¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol and Fun. Vamos a hablar del jugador que, atención, puede provocar un auténtico cisma entre Zidane y la cúpula y la directiva del Real Madrid. Y me estoy refiriendo ni más ni menos que a Isco Alarcón. El motivo es muy sencillo. Para muchos de los directivos del Real Madrid, nadie duda obviamente de la calidad de Isco. Y para muchos de los directivos del Real Madrid, el jugador es un jugadorazo, es un grandísimo jugador. Pero el problema es que para ellos están viendo cómo temporada a temporada Isco va empeorando. Y cada vez ofrece menos una versión siquiera cercana o similar al jugador que fue en el Real Madrid. Y evidentemente para ellos, como para muchos otros que no son directivos del Real Madrid, aficionados, etc. Creen que las oportunidades que Zidane está dando al jugador malagueño son excesivas. Por otro lado, tenemos a un Zinedine Zidane que, más allá de ver la situación real en la que se encuentra ahora mismo Isco Alarcón, lo que vemos es que jornada a jornada y temporada tras temporada sigue contando con un jugador que es, creo que objetivamente hablando, un jugador que no está en el nivel para jugar en el Real Madrid. Y sobre todo porque se va deshaciendo de jugadores que realmente sí que tienen o podrían tener muy buena forma en el equipo y sin embargo no cuenta con ellos. Evidentemente esto puede llegar a crear un determinado problema, un determinado cisma o división entre la cúpula directiva y Zidane. Y así lo confirman hoy en Oki Diario, donde al parecer habrían escuchado algún tipo de rumor o habrían dejado caer algún tipo de especulación acerca de la posibilidad de que se estén distanciando todavía más las posturas entre la directiva y Zinedine Zidane, precisamente por el exceso de confianza que se le está dando a Isco Alarcón. En mi opinión creo que efectivamente es así. Yo creo que Zidane hizo bien en dar una oportunidad más quizá a Isco, a Marcelo, a jugadores que estaban completamente fuera con Solari, quizá darles una pequeña oportunidad para ver si espabilaban, si habían espabilado o habían aprendido la lección. Pero lo que hemos podido ver es que efectivamente los jugadores, independientemente de que tengan de vez en cuando algún tipo de fogonazo que puedan hacer ver que pueden todavía valer, yo creo que en líneas generales no han aportado lo suficiente como para creer en ellos y creo que ya es el momento en que efectivamente retiremos a estos jugadores de la línea de fuego del Real Madrid porque evidentemente creo que no están aportando absolutamente nada y en este sentido creo que al final vamos a tener realmente un gran problema entre Zidane y la cúpula directiva como esto sigue así. Más allá de que Zidane luego sea el que manda, al final son los que están por encima de él los que al final si entienden que el entrenador no está haciendo lo que debe, pues le van a terminar o dando un toque o incluso algo peor. Así que más vale que Zidane se vaya dando cuenta de con qué jugadores puede contar y con qué jugadores no y vaya tomando nota en ese sentido. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal DrJFF.